En mi caso sí, fue mi padre, porque yo desde siempre quise estudiar algo relacionado con la salud y tenía esa idea de meter en la cabeza. Entonces llegué a segundo de bachillerato y dije, vale, esto no es lo mío, porque fuimos a un médico, a un hospital y dije, vale, esto no me gusta, no quiero estar aquí. Entonces mi padre me ayudó a buscar otras carreras y buscamos en todos lados, menos en ingeniería. Y me dijo, oye, ¿por qué no miras alguna ingeniería? Y era porque no lo tenía presente, no era algo que yo dijese, ¿por qué no estudio esto? Entonces pues estuvimos mirando y nada, vi esta carrera relacionada, mi padre también es ingeniero, me dijo, tú prueba, si te gusta, genial. Y al final me doy cuenta que es lo que me gusta y es lo mío y es lo que me quiero dedicar. Gracias. 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 Gracias.